A siete días de su nacimiento en el Hospital Regional de Tapachula, la hija de migrantes del Congo fue asentada este lunes en el Registro Civil Nº 3. Angélica Aisha Mark Leonard se convirtió en la primera niña de esta nacionalidad registrada como tapachulteca. Tapachulteca de padres extranjeros. Para que pudiéramos llevar a cabo su registro necesitábamos un certificado de nacimiento, de alumbramiento más que nada, las identificaciones de papás y dos testigos. ¿De dónde es originaria la familia? Me parece que son del Congo. Magdala y Jean Mark, padres de la menor, salieron hace cinco meses de su país hacia Estados Unidos. Angélica ya es mexicana, pero sus padres continúan el trámite ante el Instituto Nacional de Migración para poder continuar el viaje. Con información de Gandhi Gutiérrez, Díaz Noticias.